Música 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 Vivo no era que es lo alto que yo Vivo no era que es lo alto que yo Vivo no era que es lo alto que yo Hoy narucho se sonó Hoy narucho se sonó Hoy narucho se sonó Hoy narucho se sonó Hoy nar santo Hoy narucho se sonó Hoy narucho se sonó Hoy narucha sean Y me poquo que yo Hoy narocía es un parque Y me vivo y me tendecho Míme daghu 학 яn Ope nes Keuzzugía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!